A ver, comentabas durante tu intervención que la corrupción no ha pasado ahora en la crisis, sino que ya en los años 90 se ha contabilizado en muchos casos de la corrupción. Entonces, ¿por qué se habla tanto ahora de corrupción? Sí, bueno, yo creo que hay dos causas. Una primera es la crisis económica, que nos ha hecho mucho más sensibles a todo este tipo de casos. De casos, digamos, en los momentos en los que nos va mal, pues entonces tratamos de ver por qué nos va mal. Y una de las razones por las que nos va mal es por el uso que se ha hecho de los recursos públicos, que muchos de ellos se han acabado en los bolsillos de algunos ciudadanos. Y luego, desde luego, también por el impacto mediático que han tenido algunos casos de gran trascendencia, como puede ser el caso de Bárcenas, la trama Gürtel y algunos, los Eres de Andalucía. Y eso yo creo que ha sensibilizado mucho más a la gente, pero eso no significaba que antes no hubiera habido también corrupción. Puede ser también como se comentó también durante el debate sobre que no nos importaba antes la corrupción a la ciudadanía, a la sociedad. Sí. Bueno, la sociedad civil yo creo que ha sido mucho más tolerante con la corrupción que de lo que es ahora. Y ahora yo creo que hemos acabado teniendo una visión escandinava casi respecto de prácticas que en aquel momento eran prácticas, diríamos, que en muchos casos eran medio toleradas. Porque, bueno, a la gente no le parecía tan anormal que un político recibiera un sobre, etc. Ahora nos parece inconcebible. Y comentaros también que eso es responsabilidad de todos, la sujeción. Sí, que en cierto modo yo creo que tenemos que convertirnos en sociedad vigilante, una sociedad que vigila a quienes realmente la administran. Y en ese sentido me parece que España durante mucho tiempo ha hecho dejación, los ciudadanos españoles hemos hecho dejación de ese seguimiento día a día de nuestros políticos, los cargos públicos, incluso que en algunos casos hasta los hemos votado sabiendo que estaban imputados. ¿Y esa desconfianza que hay ahora en la ciudadanía hacia los políticos de quienes culpan? ¿Es un poco lo que ha incomodado? Sí, bueno, sí. ¿Englobamos también la sociedad a todos los políticos en el mismo salvo? Sí, es un problema. Es una de las afecciones, es un problema grave y es un problema que, bueno, que se culpa en cierto modo de la impotencia de la política para resolver los problemas de la crisis por estos casos de corrupción, pero se mezcla también, pues, diríamos, muchas de las prácticas que percibimos que existen en algunas instituciones. Todo este conjunto de situaciones hace que los ciudadanos se separen de los políticos y, por tanto, lleguemos a la situación en la que estamos. ¿La transparencia acabará con esa desconfianza? Bueno, yo creo que contribuirá a generar un poco más de confianza, pero no creo que ella sola lo pueda resolver, sinceramente. Y también hablas de los medios, de los medios en la corrupción. Sí, los medios deben denunciar la corrupción, pero los medios deben ser, diríamos, igual de radicales en la persecución de la corrupción. Se percibe una cierta dejación del deber de perseguir algunos casos de corrupción cuando se dan en el campo, diríamos, con el que simpatizamos en algunos medios. Mientras que los casos de corrupción de, el campo con el que no simpatizamos, digamos, el otro campo, allí, sin embargo, nos encontramos con una persecución completa.